Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te voy a hablar de la alergia alimentaria y el prurito en el perro. Prurito es la comezón, el que se rasquen. Me llegan muchos clientes y diciéndome, oye, ¿me puedes recomendar una dieta para mi perro que es alérgico? Y pregunto, ¿en qué te basas para decir que es alérgico, se rasca? Eso no. Es muy importante aquí la participación de tu veterinario para llegar a un diagnóstico de por qué se rasca y concluir si es una alergia alimentaria, ambiental o si es un ectoparásito. Te lo explico rápidamente. Tu perro se está rascando. Puedes decir que es una alergia alimentaria para nada, ¿no? Puede ser una simple pulga o una alergia al medio ambiente o puede ser una infección a nivel de piel. Entonces aquí siempre pido, es muy importante que la participación de tu veterinario. ¿Por qué? Porque él tiene los suficientes conocimientos médicos para ir descartando y llegar al diagnóstico y decir, pues sí es posible que sea, o ya llegar a pruebas de laboratorio para ver alérgenos ambientales, alimentarios, pero es un proceso. Entonces no porque tu perro se rasque creas que es una alergia. Una vez que sí, que ya has concluido, que ya, bueno, tu veterinario ha concluido que es una alergia alimentaria, ¿por qué? Pues porque ya descartó ectoparásitos, infecciones o alérgenos ambientales. Bueno, entonces sí, se puede trabajar con una dieta. Las dietas comerciales, las dietas comerciales para perros alérgicos son carísimas y son de mediana calidad, te lo puedo asegurar. Buenas no son. Está bien como complemento. Si yo tengo un paciente y que veo que una dieta de estas dietas no le cae mal, pues se la puedes dar. Pero lo mejor que puedes hacer, te digo, hay dietas caseras específicas para este tipo de pacientes. Hay que saber y seguir un protocolo. Es yo lo que te recomiendo. Una dieta casera específica para este perro alérgico y posteriormente, o como complemento, alguna dieta. No tiene que ser la hipoalergénica. Hay perros que están comiendo el alimento X y si el alimento X les cae bien, pues adelante, sigues con el alimento X y ahí lo vas llevando. Pero te digo, lo más importante, el diagnóstico alérgico alimentario. Una vez que lo tengas, pues entonces sí podemos trabajar. Te pido un favor, dale miga a compartir, comparte con tus redes sociales, invítalos y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.